Estamos en la terminal de San Juan para saber qué es lo que están haciendo los sanjuaninos, qué destinos van a visitar de lo que es el interior de la provincia o del país. Uno de los destinos que nos queda bastante cerca a todos los sanjuaninos es Mendoza, que la gente está yendo a visitar mucho lo que son las leñas, penitentes, uspallata, porque la verdad es que ¿quién no quiere estar ahora en lo que es la nieve? En cuanto a destinos locales, también uno de los más pedidos es barrial, pero todavía está todo muy tranquilo. Alguno de los lugares más pedidos por los sanjuaninos es Buenos Aires, en segundo lugar está Córdoba y se está viendo esta semana que mucha gente está viajando a estos dos lugares, que alrededor el pasaje está de lo que es Buenos Aires en 57.000 pesos y un poquito más barato es lo que es a Córdoba porque también es mucho más cercano. Y en cuanto a llegadas, la verdad es que todavía no se está notando tanto la llegada de turistas a la provincia, pero se va a empezar a notar más a partir de la semana que viene que comienzan las vacaciones de invierno en lo que es Buenos Aires, que es uno de los destinos que más visita nuestra provincia.